Música Adiós, este, ya veníamos saliendo de Compré y Maíz y el tipo me vio y me llamó, yo mire, para darse cuenta si era yo y me tiró y me llevó hasta media esquina tirándome con botella, la suerte es que no me pegó ¿Quién es esa persona? Esa persona vivía con una hija mía y porque yo lo saqué de mi casa, ella estuvo así, hace más de seis años de eso ¿Cómo se llama él? Nacho García Nacho García, entonces usted me dice que es novidente No, yo... ¿Usted no ve? Tengo problemas con la vida Entonces, ¿usted lo responsabiliza a él de lo que le pueda pasar? Sí, señor ¿Y por qué la situación de él con usted? ¿Qué usted le hizo? Adiós, que él se quería meter a vivir a mi casa y yo no dejé eso ¿Pero vivir para qué? ¿Cómo así? Adiós, a vivir en la casa y yo no acepté eso ¿O sea, él tiene relación con su hija o qué? Sí, él tiene dos hijos con ella y yo trabajaba de noche y él iba y amanecía allá, pero una noche yo no... Yo no estaba trabajando, yo era guachimán cuando eso, no estaba de servicio y cuando fui, estaba ahí... Acostaba en la casa y le dije yo, ¿qué tú haces aquí? Ah, que yo estoy viviendo aquí Ah, no, 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 tú no puedes vivir aquí, séchame de mi casa ¿Entonces qué fue lo que le hizo? Respítame, ayer Ah, que me interceptó en la calle y me cayó a botellazos Ah, que me interceptó en la calle y me cayó a botellazos Ah, que me interceptó en la calle y me cayó a botellazos